¡Hola, hola! ¿Cómo están? Hoy trabajaremos pensamiento matemático pre-kinder Miss Andrea. Hoy trabajaremos en el libro caligráfico de pensamiento matemático. Páginas 93, 94 y 95. Aquí les dejo las tres páginas que vamos a trabajar. Debes estar siempre en compañía de un adulto y escuchar bien las instrucciones. Hemos llegado al final de la clase. Espero les haya gustado y les quede muy lindo su trabajo. ¡Thank you! ¡Chao, chao!